que pasa chavales a ver hay que hacer unas cosas vale para el canal porque tío es que esto no puede ser o sea, tardo, a ver, ¿cuánto tardo? porque tardo mil años tío, para hacer un video tío, esto no puede ser esto no puede ser bueno, volviendo al tema de hoy hoy, 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 hoy lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer será hablar, bueno, yo hablaré de lo que puse en el video anterior que si no lo habéis visto pues no sé qué hacéis con vuestra vida pero bueno ¿qué vamos a hacer? lo que vamos a hacer será hablar hablar sobre desafío champions sendokai vale bueno, sobre de qué puede ir la tercera temporada porque mira es que mira os voy a enseñar unas cosas muy guapas por cierto el fondo no sé si lo veis pero bueno lo más probable es que lo quiten pero bueno el caso bueno da igual da igual iba a decir una cosa sobre el fondo pero bueno mejor no lo digo bueno ahora volvemos porque os voy a enseñar una cosa muy importante sobre sobre la la tercera temporada de desafío champions sendokai vale así que ahora volvemos vale vale chavales ya estamos aquí vale ya hemos vuelto y que es esto esto que es esto es el canal oficial el canal de youtube oficial de la serie vale y si nos ponemos en las listas de reproducción y en los trailers veremos vale que hay uno que creo que todo el mundo que le gusta la serie lo ha visto pero hay tres vídeos privados no hay tres vídeos ni nada digo yo seguro que uno tiene que ser de la temporada temporada o sea me voy a decir o sea es que en primera vez los trailers ya no se tienen preparados solo queda esperando y hay una contracción de ahí y esto lo que se dice es que a lo mejor hace la de 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 la y la de la de la de la de la de la de la No lo veo, pero hay un plato que ha tenido que manejarlo desde el plato, lo veo aplicado para que este caño, que el plato ya se sale saliendo, pues no es el caño, que lleva el plato, que termina el plato, con lo que se llama el plato, o también hay filtraciones que he visto por ahí, que a lo mejor hay una cuarta temporada. Yo no lo se, pero tengo unas cartas que ahora os mostraré, a ver si puedo, no puedo, pero bueno, da igual. Bueno, no se si al editar el vídeo, pues, mostraré las cartas, algunas cartas y esto, pero bueno, da igual, no pasa nada. Bueno, pues el caso es que, hay tres trailers, que mínimo uno será de la tercera temporada, ¿vale? Solo hay que esperar. Esto, esto primero, y después está en promos personajes, ¿vale? Hay un vídeo privado, ¿vale? ¿Qué significa eso? Ah, por cierto, no está el personaje de Lon, ¿vale? No está en la promo del personaje de Lon. Dudo mucho que el vídeo privado sea Lon, porque es de la segunda temporada, que no es. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor hay un nuevo Segui-Kun en la tercera temporada o en la cuarta. Si es que hacen una cuarta, claro, ya que no se sabe. Yo creo que sí. Mira, es que mira, yo creo que si van a hacer una cuarta temporada, o sea, si hay dos temporadas, o hacen la tercera temporada y después la cuarta, o si no quieren hacer una cuarta temporada, pero quieren hacer una temporada grande, con muchas cosas, lo más probable es que hagan la tercera temporada como si fueran dos, o sea, la tercera y la cuarta. ¿Por qué digo esto? Y tiene que ver con las cartas que he dicho antes, las Black Vision, ¿vale? Vale, pues se supone... Voy a quitar esto. Pues, voy a quitar... Vamos al fondo, ¿vale? Ahora, un momento. Vale, ya estamos de vuelta en el fondo. Vale, el caso, lo que iba diciendo, es que ahí van las cartas que quería ver, que quería mostrar, que son las Black Edition, que no tengo todas, obviamente, pero tengo unas cuantas muy interesantes, la verdad, y que ahora voy a... A ver, creo que... Creo que... A ver, sí. Tengo un plan para mostrarlas, ¿vale? A ver. No tengo muchas, la verdad, pero oye, son algunas, ¿vale? Y es que en las cartas, al menos en las que yo tengo, hay cuatro armaduras diferentes, ¿vale? Cuatro armaduras diferentes. Y si no nos olvidamos, o sea, a ver, si recordamos en cada temporada, o sea, la primera temporada y en la segunda, y en la segunda, perdón, el amino... Bueno, da igual. El caso es que si nos acordamos, si nos acordamos, vimos en la primera temporada dos armaduras, ¿vale? Las Urlock, que fueron las primeras, y las Wadam, que son las que al final, antes del gran torneo, en el capítulo 12 o 13, si no me equivoco, creo que en el 12, Tampo les da a los Senkuns, pues las armaduras que él utilizó para cuando él hizo el gran torneo de Sendokai, bla, 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 que todo el mundo ya sabe, ¿vale? Y en la segunda temporada, hubieron otras dos armaduras. Primero la Ignis, y después las armaduras Nero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en las cartas hay cuatro armaduras nuevas, ¿vale? ¿Qué son? Son la armadura Kangi, la Megakai, la Ionix, y la Isen, o no sé cómo se pronuncia, pero creo que es así. Bueno, el caso es que son cuatro armaduras nuevas, si seguimos la tradición de que en cada temporada ponen dos armaduras, técnicamente, si son cuatro, dos van para la tercera temporada y las otras dos para la cuarta, a menos que no hagan una cuarta temporada y junten las cuatro armaduras que quedan en la tercera, ¿vale? Yo creo, yo creo que en cuanto a nivel de poder de cada armadura, obviamente, por lo que nos dicen las cartas, dicen que la Megakai, la armadura Megakai, dice, las armaduras Megakai procedentes del templo de Tessin Dush, son las más poderosas que se conocen, ¿vale? Vale. Esto lo pone en la carta de Zack Megakai haciendo el disparo Zetsen, ¿vale? En las Black Edition, como ya he dicho, ¿vale? Con esto, ya sabemos que las armaduras Megakai son las más poderosas, ¿vale? O sea, que sí o sí serán las últimas que consigan, ¿vale? Obviamente, o sea, que por sentido común. Ahora están las otras tres, que no se sabe, ¿cómo puede ser el orden? Pues yo creo que van a ser, este diré de las que menos me parecen, la menos poderosa a la más, ¿vale? Creo que la menos poderosa de las cuatro que quedan, tal vez es o la Jonix, tal vez, o la... Isen, tal vez, no estoy seguro, pero una de las dos. Después, la otra. Y después, yo creo que la segunda más poderosa después de las armaduras Megakai será la Kangi, ya que, si vamos a la carta de Fensi haciendo el filo Jangsen, que es una nueva habilidad que tiene con supuestamente con esta armadura, con la Kangi, dice De todas las técnicas que domina Fensi, el filo Jangsen es la más poderosa, ¿vale? A ver, si vemos en la carta que hace el filo Jangsen con la carta que muestra a Fensi con la armadura Kangi, y además, y además, nos fijamos que en la carta en la carta donde se muestra a Kiet, ¿vale? con esta misma armadura haciendo otra nueva habilidad que es Shock Jangsen. Las dos habilidades tienen el Jangsen, el Jang, y son de la misma armadura, el mismo tipo de armaduras. ¿Qué nos da esto? Pues nos da una pista de que el filo Jangsen se consigue con esta armadura, y si dice que esta habilidad es la más poderosa de Fensi, es que tiene cierto poder la armadura, entonces, yo creo que por esto puede ser la segunda armadura más poderosa después de la Megakai, ¿vale? Son, digamos, que las tres cartas más importantes e interesantes que tengo porque después está pues, bueno, claro, después están otras cartas con nuevas técnicas que habrá, ¿no? Como por ejemplo, pues, el trueno Jangsen, espérate, ahora que lo pienso, el trueno Jangsen la tiene la carta, está en la carta de Zac Yonix haciendo el trueno Jangsen, ¿vale? Espérate, esto me desmonta toda la técnica, ¿sabes? Porque además tengo la carta de Chloe Yonix haciendo la ola Jangsen, ¿vale? Entonces, pero después también tengo el Azak Yonix haciendo la llama Jinsen, ¿vale? Pero no, yo creo que no, a ver, no estoy seguro, pero yo creo que sí, porque yo creo que las habilidades Jang, que por cierto, ahora son las mismas, o sea, os habéis dado cuenta que son las mismas, porque, claro, tú me dices la primera temporada, pues, yo qué sé, Visión Yau-sen, Onda Geo-sen, Tornado Go-sen, Estela Tai-sen, Disparo Z-sen, ¿vale? Destello Nu-sen, no son las mismas, o sea, no tienen la... no son iguales, ¿no? En cambio, al parecer aquí sí, en plan, al menos las habilidades Jang sí, porque está, por ejemplo, Filo-Jang-sen, Tureno-Jang-sen, ¿vale? Yo creo que ahí tiene que haber algo importante, ¿vale? Yo creo que las armaduras Kang-gi son las que más, no por el nombre, pero creo que sí que son las que más pegan para estas técnicas, ¿vale? Cambiando de tema, yo creo, yo creo que de los temas que pide hablar la tercera temporada o pueden ser primero de cómo se enfrentan a Lone, obviamente, o sea, esto tiene que salir sí o sí, a lo mejor la tercera temporada es sólo de cómo se enfrentan a Lone, ¿vale? pero si hacen lo que he dicho de juntar la tercera y cuarta temporada en una sola, que sería la tercera, es posible que la primera parte sea de cómo hacen que Lone, en plan, de enfrentarse a Lone y después de hacerle ver que en verdad no es malo, entonces volvería a ser uno de ellos, pero es que además puede ser que hayan un nuevo personaje, ¿vale? Entonces, hay muchas, tío, es que se pueden hacer muchas teorías, tío, porque puede ser que con el nuevo personaje que salga, si es que sale uno, claro, obviamente, que yo creo que sí, es posible que le pase lo mismo que le pasó a Lone, o a lo mejor es ese nuevo personaje que le hace ver a Lone que no es malo, ¿sabes? Pero es que además otro tema del que puedo hablar la tercera temporada es de básicamente de a lo mejor la primera, a lo mejor hay como 12 episodios en los que se enfrentan a Lone o 13 o 14 pero no todos en los que hacen ver a Lone que no es malo, pero es que a lo mejor esto es una teoría mía y es que supuestamente Cronom Jat técnicamente supuestamente diríamos que está muerta porque como es que se fusionó con Sid Modius para crear al Sid Jacky el cual después como que se desintegra digamos al final de la segunda temporada pero yo creo que no yo creo y es cuando el portal se cierra y bla 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 yo creo que sigue estando ahí Cronom Jat creo que creo que de cierta manera por ser una cronex era el nombre de la raza junto a su hermana yo creo que son de cierta manera inmortales vale de cierta manera a lo mejor pues no del todo pero yo creo que en cierta parte sí vale entonces yo creo que para esto yo creo que sigue estando ahí vale o sea tipo como lo que pasó tipo con yo que sé con Voldemort o que seguía ahí sabes aferrándose a la vida vale es muy o sea es que es muy probable porque es como muy cliché ¿no? esto yo creo que yo creo que sí o sea es muy probable que pase esto otra cosa que puede pasar es que igual que traicionó a Sedmodius eso si está viva si sigue estando viva igual que traicionó a Sedmodius para aliarse con Lon es posible que ahora traicione a Lon y es cuando Lon se da cuenta de que ha sido engañado y entonces se una otra vez a los Senkuns para básicamente es otra posibilidad o sea nadie dice que no ¿sabes? nadie dice que no ¿sabes? claro yo digo y si y si contamos porque esto no estoy seguro pero tengo contactos ¿vale? yo tengo muchos contactos ¿vale? en cuanto a esto y me han dicho me han filtrado por ahí algo de una asociación que se llama DALDA no sé lo que es ¿vale? solo sé que al parecer es una asociación que creo que era que iban contra los ZORN creo ¿vale? no 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 estoy seguro pero algo así creo que era ¿vale? no lo sé no puedo opinar sobre esto porque no 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 he visto la filtración en sí solo me lo han dicho no no puedo opinar sobre esto ¿vale? de lo que sí que puedo opinar es de quién es el primer ZORN el gran ZORN y de la famosa teoría que se está haciendo ahora que es la famosa pregunta que ahora todo el mundo se hace incluso yo me la he hecho de ¿lo fue el primer ZORN o sea el gran ZORN antes que KENTO? mi teoría es que sí por una simple razón Masara es la tierra en el pasado en la segunda temporada ¿dónde van Lon Fensi Kiet Zack y Chloe a Masara? ¿dónde pasa toda la temporada? en Masara bueno y en la tierra pero en Masara si contamos que Masara es el pasado y cuando Lon se pone el casco del gran ZORN es está en Masara después técnicamente de cierta manera consigue escapar de Masara y es como que cuando va invadiendo planetas hasta llegar lo que se explica en la primera temporada que es cuando KENTO TAMPO y LALIZ están en el planeta guardán y vienen los ZORN ¿vale? y el gran ZORN les permite les si les les permite estar de su lado si es que no quieren morir bueno bla 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 la LIZ y KENTO aceptan y más tarde KENTO convirtiéndose en el mariscal ZORN pero TAMPO no TAMPO no en ese momento no sabemos quien es el gran ZORN del que habla con el que hablan KENTO LALIZ y TAMPO mi teoría es que de cierta manera puede serlo no lo dejo en el aire decís en los comentarios si pensáis lo mismo o si si tenéis otras teorías locas o lo que sea ¿vale? me gustaría saber vuestra opinión obviamente creo que con lo que he tocado en este vídeo es suficiente así que adiós adiós Música 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 Gracias por ver el video.